Cristian, un saludo a la cámara, Cristian. Levy, un saludo ahí. Un saludo ahí, díate un bailecito ahí. Y a otro baile. Dale. Crea una parte 2. Dale, 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 dale. Yo tengo un baile nuevo. Dale, díate el baile nuevo. Entra, entra, levantate. Salve la vuelta. ¿Qué más tienes que decir? Venga, venga. Díate el baile nuevo. ¿Sabes? ¿Qué tienes que decir sobre el baile nuevo? ¿Cómo era? Dale ahí. Michael Jackson, a.k.a. Peco, a.k.a. Bichomongos Crew. Hacía esto. Eso es muy importante. Hacía esto. Ah, yeah. Bichomongos, piñeta. Después vino un día Peco, a.k.a. Michael Jackson, A.k.bichomongos Crew. Entró, a la disco. No, y tenía una canción. Se la tenía encendida, no me recordó. Ah, ya, ya, ya sé. Sí, sí, sí. Sonaba algo así. Este. Y, así, o sea. Y luego venía, pozo. Y luego siguió bailando. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué tiene que opinar, Christian? Todavía, todavía, todavía. Ponte el baile viejo y el nuevo, el baile viejo. El nuevo, el nuevo Ay, puñeta ¿Vas a ir grabando? Un saludo ahí a alguien Al chabón Salud a Adelie, a Adelie Aunque sea una sanganería, se lo dedico a apoyo Que no está con nosotros Y que lo extraño Y para todo el mundo en la escuela No, hombre, toma Y a Nathan Y a la mamá de Adelie Y a Nathan, que está llamándolo por el celular ¿Qué pasó? No 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 No